Hola que tal a todos, yo soy José Flores y en esta ocasión voy a darles otro tip para su servidor el cual les puede funcionar de manera correcta para incrementar un poquito el rendimiento del mismo ¿A qué me refiero? Bueno, hay un archivo y un pequeño conflicto que causa de repente ya que de lo que vamos a hablar es de swap ¿Swap por qué lo mencioné como archivo? Bueno, en años anteriores a 2010 aproximadamente se utilizaba mucho el concepto de poner una memoria swap a un sistema ¿Por qué? Porque antes las computadoras venían con muy poca memoria RAM venían con 128 MB, 64 MB, 512 MB y todo eso La swap es un almacenamiento que funge como memoria RAM dentro del disco duro En Windows se le conoce como memoria virtual que Windows administra, aunque también lo podemos poner nosotros pero en Windows es un poquito más lento En GNU Linux resulta un poquito más rápido, aunque también depende de que si es un disco mecánico de estado sólido puede ser más rápido o más lento, también dependiendo del número de transacciones En un servidor, ¿para qué funcionaría? En este caso, por si ustedes van a hacer alguna prueba de servidor con base de datos como MariaDB o MySQL en ocasiones nos pide, bueno más bien en ocasiones el sistema se detiene por falta de memoria RAM o en su defecto por otro tipo de memoria volátil más rápido que almacenen caché Entonces si no tenemos 2 GB de RAM para MySQL dejándolo solo automáticamente se detiene y esto va a causar conflictos a largo plazo, ni siquiera para nuestras pruebas nos va a funcionar y si lo vamos a sacar de manera productiva pues bueno, sabemos que ocupan mucho más datos y necesita tanto leer y escribir este tipo de datos con las consultas que haga Eso sería lo más relevante para la memoria swap Para gestión gráfica, en este caso que yo utilizo Debian pues me puede ser muy útil precisamente para darle un poquito de más rendimiento en algunos casos que de hecho, pues bueno, en ocasiones ni lo pela y el gestor gráfico no tiene nada que ver con la memoria RAM está muy sobrada, por ejemplo tengo 12 GB y pues no se consume todo Entonces bueno, no pasa nada, pero cuando tenemos bases de datos a mí me ha tocado muchísimo con MySQL se detiene por falta de la misma Entonces, para solucionar este tipo de conflictos o si vamos a poner un servidor de pruebas o un servidor productivo donde creemos que vamos a utilizar muchísimo consumo en base de datos para este tipo de cachés o si tenemos por ejemplo Redis o Docker para poner y utilizar memoria swap en nuestros contenedores pues bueno, lo podemos utilizar de la siguiente manera Cuando se crean servidores virtuales no tenemos el control de las particiones o si tenemos el control de las particiones en ocasiones se nos olvida ponerle más memoria swap y nos costaría muchísimo redimensionar el disco en un servidor productivo ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos crear un archivo que era lo que al principio les comentaba ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a utilizar un comando que se llama ddd perdón, ddd y este comando sirve para convertir y copiar un fichero o archivo como aquí le decimos ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, lo que vamos a hacer es crear este archivo como tipo partición de swap pero en un archivo espero darme a entender es un archivo vacío el cual el sistema va a detectar como tal pero en nuestro sistema operativo lo va a detectar y lo vamos a levantar como swap esta es una característica que nos permite hacer este tipo de conversiones vamos a utilizar ddd para hacer este tipo de registro es como si creáramos una partición pero en un archivo entonces vamos a poner ddd y vamos a poner el origen vamos a extraerlo de una de una unidad que se llama dp0 aquí se me olvidó dp0 que es prácticamente una unidad vacía que es la que vamos a copiar y le vamos a incrementar el tamaño y la vamos a posicionar en nuestra raíz la podemos posicionar en otro lado pero por el momento la vamos a dejar así el if es el origen y aquí vamos a utilizar of que sería el destino esto es un acrónimo si no mal recuerdo de input file y output file es decir el origen va a ser la entrada del archivo que sería input vamos a tomar un archivo que está en nuestra distribución de GNU Linux que es 0 en este caso se encuentra en ddd y la vamos a tomar de esa manera si si me acuerdo mal pues me corrigen vale y aquí vamos a decirle que la vamos a almacenar en raíz y nuestro archivo o nuestro output file nuestro archivo de salida se va a llamar swap si lo vamos a poner en raíz y se va a llamar swap le podemos poner cualquier otro nombre no sé memoria ram en disco no sé un nombre largo pero bueno puede funcionar y aquí que le vamos a poner le vamos a poner bloques de 1024 si no recuerdo son bits ahorita que lo que lo leímos ahí en el manual y le vamos a poner un count este count de que va a servir el count le vamos a decir de que tamaño vamos a querer el archivo si para hacer la conversión de esto pongan atención por ejemplo aquí vamos a utilizar este la calculadora si aquí para hacer la conversión de cuánta memoria necesitamos también es en bits vamos a multiplicar 1024 por 1024 si esto nos va a dar un giga si son bits a megas si nos lo tiene que dar en bits ok si yo le pongo por uno pues bueno no tiene caso nos va a dar el mismo resultado esto es el equivalente a un giga en bits en bytes perdón entonces esta conversión se tiene que hacer si yo quiero por ejemplo 2 gigas de ram de memoria swap tendría que multiplicar igual 1024 por 1024 por 2 o por 3 gigas o por 4 gigas bueno 5 gigas por ejemplo por lo que yo quiera inclusive hasta por fracciones le puedo poner 1.2 gigas etcétera si que es lo recomendable que bueno veamos el tamaño de nuestro disco duro porque en muchos VPS les hago un recapie en eso ya si ustedes tienen su servidor propio pues pueden consumir lo que quieran pero en VPS por ejemplo una regla de la memoria swap que les decía que en aquellos tiempos inclusive antes del 2000 si 2008 2010 más o menos como había computadoras de ese tipo de tamaño de memoria ram eran menores de 1 giga pues bueno en la teoría decía que si tú tenías 512 megas de ram tenías que ponerle el doble en swap es decir 1 giga o 1024 megas si tú tenías 1 giga de ram deberías de poner una swap ya sea en partición o en archivo de 2 gigas o igual podría ser de 1 giga no había problema porque antes si se ocupaba mucho y todo eso ahorita ya no pero en servidores cuando son con base de datos yo recomiendo poner este tipo de de cuestiones en backend y frontend no porque el caché lo lleva el disco duro y pues lo controla precisamente el front por ejemplo react que en este caso es javascript html pues lo controla el cliente lo consume el cliente entonces no genera mucho de caché ni consumo de memoria para este tipo de cosas pero las bases de datos también por ejemplo las no sql yo he visto que con redis consume memoria caché dentro de la memoria ram y está más volátil es perdón más rápida para hacer el consumo de este de este tipo de base de datos de cacheado rápido bueno cuando son con para esta función pero si son de base de datos también entonces esa es la la única cuestión antes de esto bueno voy a comprobarles aquí que yo no tengo memoria swap voy a copiar esto voy a cancelar esto como lo voy a comprobar pues aquí con el comando top yo puedo ver la memoria swap en maybe bytes me parece que es esto entonces puedo ver que yo de total no tengo nada ni libres ni usados o sea no tengo nada más nada más tengo la memoria ram que es un giga bueno menos todo lo que tenga y tengo usado ahorita 60 megas pero si no tengo absolutamente nada vale entonces bueno vamos a poner otra vez el comando vamos a poner aquí nuestro vamos a ponerle nada más un giga que en este caso serían este un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis kilobytes si kilobytes me parece que si ajá de este modo queda no recuerden es multiplicar mil veinticuatro por mil veinticuatro por el tamaño de la memoria ram en este caso yo utilizo un giga si voy a darle enter que es lo que va a hacer pues ahorita la consola no me está entregando resultados está haciendo el archivo lo está generando de ese archivo cero me lo está bueno está haciendo un llenado y ya de repente me entrega el aquí el informe no cuántos registros fueron leídos escritos y el total en este caso aquí dice un giga pero no sé si lo está entregando en bytes y acá un giga como era esto gb byte que bueno no sé por qué ponen esa conversión pero bueno ahí está cuánto consumió cuánta velocidad utilizo y listo en ocasiones se puede tardar más en ocasiones se puede tardar menos también dependiendo de la cantidad no vayan a hacer una regla un poco tonta porque si he visto eso de que servidores tienen 16 gigas de ram y de swap le ponen 16 gigas de swap y a veces son discos que ustedes saben que en servidores son muy cortos a veces vienen de 72 gigas de 140 gigas entonces ya se consume para un sistema muy grande entonces no vale la pena hacer ese tipo de esfuerzo sean algo más precavidos inclusive ahorita lo que voy a hacer es ajustarlo para que ustedes en algún momento digan sabes que pues es que necesito más swap cuando llegue el momento de que la empresa ya no utilice el servidor pues bueno me pongo a hacer un archivo y en el tab lo vuelvo a cargar con ese nuevo archivo o registro de archivo de swap entonces así puede quedar vale ya tenemos el archivo swap y aquí lo vamos a ver de hecho vamos a ponerle aquí lsh no ls menos lsh bueno no necesitamos el a porque no está oculto y nos vamos a ir aquí a raíz vamos a consultar raíz y aquí está aquí está mi memoria swap bueno mi archivo swap más bien entonces ahí está con un giga de ram fue creado hace ratito y ya lo tenemos lo tenemos pero no está funcionando qué es lo que necesitamos hacer pues bueno vamos a ponerle aquí mkswap es un comando precisamente para crear decirle ¿sabes qué? voy a utilizar este archivo créamelo como swap entonces le estamos diciendo make swap hacer una swap que está precisamente en raíz y se llama swap ¿no? ah le tengo que poner aquí sudo listo como ven aquí pone esto sin etiqueta y luego pone un uuid este es un identificador de disco duro y esto de sin etiqueta es porque precisamente creamos un tipo bueno un archivo como tipo partición o disco duro ¿sí? inclusive aquí está el tamaño que le metimos de bloques etcétera ¿no? ahora todavía no está nada más lo creamos ahora ¿qué es lo que le vamos a hacer? vamos a poner aquí swap on que es precisamente para levantarlo y vamos a seleccionar también donde está la ubicación ah otra vez le tenemos que poner sudo ahí está aquí dice que los permisos pues ahí están que se sugieren tal lo vamos a dejar así no importa igual lo podemos cambiar y todo eso si va a funcionar de todos modos pero si es recomendable entonces vamos a ver aquí en top que ya aparece ¿sí? la memoria swap el tamaño y el tamaño libre el tamaño usado de principio no se usa pero si ustedes realmente utilizan bases de datos van a ver que se va a empezar a llenar o a ser usado ¿sí? ahora si nosotros reiniciamos la máquina no va a arrancar automáticamente la memoria swap vamos a tener que arrancarla siempre de manera manual ¿sí? con este comando ¿cómo le podemos hacer para que sea parte del sistema de arranque? pues bueno lo que vamos a hacer es meternos al archivo voy a limpiar esto vamos a editar el archivo que se llama fs-tap ¿sí? fs-tap pues es donde vamos a poner los discos que van a arrancar si ustedes ven aquí este uid es el disco duro la raíz porque precisamente es este disco duro el punto de montaje sería el tipo que en este caso es una partición extend 4 errores de lectura escritura que se va a remontar este algunas opciones y nada más ah perdón hasta aquí termina ¿sí? es el dump y el pass no sé que sea eso y aquí tenemos un cd ¿sí? que bueno eso también está virtualizado nos tenemos que ir a la parte de abajo de nuestro último registro de un disco duro en ocasiones puede o no les puede aparecer este de aquí pero si el disco duro que están utilizando entonces vamos a ir aquí a la parte de abajo y que es lo que vamos a hacer vamos a ponerle aquí swap ¿sí? para decirle ¿sabes qué? pues el archivo de sistema es un swap ¿sí? el punto de montaje ¿dónde está? vamos a poner un tabulador vamos a ponerle aquí swap vamos a poner un tabulador para decirle ¿qué tipo es esta partición? es swap vamos a poner un tabulador y las opciones van a ser por defecto vamos a ponerle defaults defaults a ver defaults a veces me confundo defaults ajá y vamos a ponerle aquí el dump y el pass que son cero tabulador cero ¿sí? con esto vamos a decirle que el archivo fz va a correr nuestro disco duro ¿sí? bueno nuestro archivo como disco duro de swap entonces vamos a cerrar esto ¿sí? vamos a reiniciar y ahorita que reinicie ya debe de cargar si no hacemos esto no va a cargar el swap entonces por eso es muy recomendable e importante que que si lo hagan de esta manera para que en algún momento no tengan problemas si tienen problemas y a mí me pasó que yo no lo cargaba automáticamente lo tenía que cargar manual pues nuestra base de datos no funcionaba o nos decía que se había quedado sin memoria o que no había espacio en disco aguas con eso porque de repente aparecen ese tipo de mensajes ya cuando tenemos memoria swap ya no pasa este tipo de cuestiones ¿no? por las transacciones que de repente en caché quedan y ya cuando son muchas pues sí ocupa muchísimo espacio ¿vale? entonces vamos a comprobar que haya quedado bien cuidado con el archivo fz tab porque si no ponemos correctamente esas indicaciones no va a funcionar y lo tenemos que editar con una distribución Genio Linux ¿no? aparte con un live pero bueno aquí como vemos pues ya está montado y pues ya está disponible para su uso entonces prácticamente esto sería todo espero que este tip les funcione que la explicación también y pues nos vemos en el próximo video